igual que en la ropa el maquillaje es algo mínimo que utilizo independientemente siendo minimalista o no es algo que no me gusta pasar largas horas maquillándome o pensar cómo hacer el maquillaje de hoy estos son mis productos habituales de diario solo tres la base de maquillaje esta es de mercadona la verdad es que la llevo usando bastante tiempo antes utilizaba la de l'oreal expert y he de decir que la de mercadona me hace el mismo efecto y es algo más económica esta además lleva protección solar es un tono que se asemeja bastante al de mi piel no la utilizo cada día porque hay veces que no me pongo ninguna base suelo ponérmelo cuando me apetece o cuando voy a un sitio por ejemplo al cine o a veces que grabo o si quedo con amigas en general cuando es alguna ocasión también tengo esta que la compré creyendo que se había acabado la anterior y me comentaron que es la misma pero con otro formato me lo aplico con las manos ya que la esponja absorbe mucho el producto y gastas más algo básico que siempre utilizo es la máscara de pestañas esto sí que es a diario ya que tengo las pestañas claritas y si no las maquillo no se ven todo y teniendo las largas estas de druni y me gusta que sean pinceles gruesos normalmente me pinto solo las de arriba pero hay veces que me pinto también las de abajo crean un efecto muy bonito y el tercero es el pintalabios este es de mercadona es un tono que me gusta porque es entre un marrón y un rosa así un poco niu y queda bastante natural la verdad es que los productos que tengo ahora no son del todo sostenibles porque hace bastante tiempo que los tengo entonces cuando los tenga que renovar seguramente ya me centré en marcas pues más más sostenibles eco-friendly la verdad es que antes no me fijaba tanto en esto y si lo necesitaba en el momento lo compraba como puede ser en un supermercado o mercadona y bueno también lo que hago con el pintalabios es que lo utilizo de coloretes entonces así me aplico un poco en las mejillas y en la parte media de la nariz como productos de skin care de día también soy muy básica me lavo la cara y después me aplico el serum de la marca de ordinari que también lo compro en druni este me lo recomendó una amiga comentándome que funcionaba contra el acné y la verdad es que sí que he notado mejora desde que me lo aplico me gusta que el envase sea de cristal porque así perjudica menos al medio ambiente con el hecho de no ser de plástico y también lo que me gusta es que se absorbe muy rápido después utilizo crema hidratante esta es nueva y además de ácido y alburónico lleva también retinol que sirve para combatir las arrugas esta la compré en primaprix me gusta que se absorbe rápido y además no queda un tacto graso pero el problema es que no me acaba de funcionar ya que siento como que me reseca un poco la cara así que cuando se me acabe la reemplazaré una vez acabo con la crema hidratante ya comienzo a aplicarme la base de maquillaje y como desmaquillante utilizo agua micelar anteriormente utilizaba la de bavaria pero no la encontré cuando la fui a comprar y compré esta en primaprix que además es vegana viene mucha cantidad y es bastante barata y la verdad que me funciona bastante bien la utilizo como desmaquillante tanto de cara como de ojos y en vez de utilizar los algodoncillos lo que utilizo son estas toallas de algodón que tengo varias tengo como unas cinco y lo que voy haciendo es que me desmaquillo con estas toallas y después las pongo a lavar así que es verdad que como yo no lavo con lejía no queda totalmente blanca pero no me importa porque la utilizo siempre para la misma función y así como resto de maquillaje que no es tan habitual tengo este por ejemplo el tema de los pintauñas anteriormente tenía muchísimos además de todos los colores me las pintaba casi casi según la ropa que llevaba y ahora hace mucho tiempo que únicamente me pinto la de los pies y solo en temporada a primavera verano e intento que sean colores neutros estos amarillos y verde los compré este año y apenas los he utilizado así que probablemente se lo de alguna de mis hermanas las uñas de las manos no me las suelo pintar ya que estuve durante muchos años en un trabajo en la galería en el que no las podía llevar y ahora cuando lo hago me siento muy rara si me las pinto pero sí que es algo que me gusta verlo en la gente también tengo esta brocha que la tengo que depurar o buscarle otro uso ya que como os he comentado no utilizo polvos y en sustitución utilizo la barra de labios como colorete el rizador de pestañas sí que es algo que utilizo muy muy poco porque anteriormente tengo mala experiencia ya que alguna vez se me había arrancado alguna pestaña y en principio es como si no volviera a crecer también lo que utilizaba bastante antes que actualmente no era la barra de ojos para hacerte la línea negra la verdad es que antes lo hacía por la parte interior y últimamente lo estaba utilizando un poco como si fuese una especie de eyeliner o de sombra negra que después con el pincel la difuminaba también tengo estas sombras que las utilicé el año pasado para una boda pero sólo una vez así que la verdad es que seguramente era la de purer porque es que no utilizo sombra y por ejemplo con el lápiz negro ya me podría servir puesto que aquí utilizo únicamente la negra y para los ojos utilizo también un gel hidratante y desde la marca sofora japónica esta es bio y vegana y la compré también en drumming y se aplica en la parte inferior de los ojos sin tocar los parpados y la verdad me gusta porque tiene una textura que se absorbe rápidamente y algo que utilizo cada noche es un poco de cacao antes de ir a dormir y esto pues hace que los labios se hidraten este es de coco y lo compré también en drumming también tengo este pintalabios de color rojizo es de mercadona y la verdad no lo utilizo el rojo es un color que me gusta pero no para ponérmelo yo así que seguramente lo doné igual que hice con este de color rosa también de mercadona la verdad que soy una persona que no se deja guiar por las marcas ni por las tendencias que hay actualmente ni nada de eso simplemente compro lo que creo que es necesario que necesito me dejo guiar por los escaparates y bueno como veis este es es el resultado de mi maquillaje yo lo veo bastante básico natural y además creo que combina con todo tipo de color de ropa me parece genial porque no tardas apenas tiempo y pues esto es todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así no dudéis en dejármelo saber muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo adiós